Hace unos días revelamos que Marimar Vega y Luis Ernesto Franco atraviesan una crisis matrimonial y están a un paso del divorcio. Pero Suria Vega, hermana de la actriz, fue cuestionada sobre esto y nerviosa intentó dar una respuesta, aunque al verse acorralada mejor cambió el tema antes de confirmar lo evidente, entonces levantó más sospechas. Después de la tempestad viene la calma y ahora Carla Sousa compartió su felicidad, por lo que en redes sociales anunció el nacimiento de su bebé, producto de su relación con su esposo Marshall Tregman y de paso la feliz mamá presumió la foto de su bendición. Todo parece indicar que la relación entre Andrea y la productora Magda Rodríguez sigue mal, ya que llevó a Atala Sarmiento al programa Hoy a sabiendas de los problemas que tuvieron en el pasado. Esta situación orilló a que ni Legarreta ni Galilea Montijo salieran a cuadro, pero después reveló con un contundente mensaje que la culpable de todo fue Magda y si querían reclamar a alguien tenía que ser a ella. Lamentablemente el mundo de la música se vistió de luto, luego de que se confirmó la muerte del famoso DJ Tim Berglund, mejor conocido como Avicii, a los 28 años de edad. A través de un comunicado informaron que fue encontrado sin vida en Mascate Oman. Avicii tenía problemas de salud y padeció pancreatitis aguda a causa del consumo excesivo del alcohol. Descanse en paz. Estas fueron las irresistibles del día. ¡Gracias!